Hola, mi nombre es Rodrigo Olivares, soy de Villa Carlos Paz, Argentina, Planeta Tierra. Bueno, nosotros llamamos Tierra. Bueno, este video está dirigido a la Federación y a las razas benévolas, en el cual yo como humano e individuo elijo por mi libre albedrío el contacto directo con la Federación y con las razas benévolas en pos de mi evolución espiritual, en el cual yo necesito de información como la que nos brinda tu álbum de tarjetas de Herra, en el cual los humanos, porque somos varios, estamos pidiendo contacto directo por nuestro libre albedrío, en el cual nosotros queremos que las razas que están ayudando benévolas y ustedes de la Federación, y más las razas benévolas que están desde las sombras ayudándonos a que hagan contacto directo con nosotros, conmigo. Ahora, en este caso está hablando por mí, conmigo, en el cual agradezco su trabajo por año y año que lo están haciendo, y ya es hora de que haya un contacto directo más pleno, porque la ascensión es inminente, pero es trabajo de cada uno que esa ascensión se lleva a cabo, y cada uno como individuo toma sus recursos que tiene a su mano. En este caso yo tengo ahora este recurso de dirigir a ustedes, sé que lo están viendo y lo van a estar escuchando, así que pido su contacto directo y muchas gracias por estar siempre, antes, ahora y siempre. Gracias.